Está en la línea la doctora Magdalena Madero, ella está al frente del área de nefrología en el Hospital de Cardiología de nuestro país. Doctora, qué gusto, muy buenas tardes. Hola Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, tomándole el pulso al coronavirus, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo sienten las cosas ustedes que están al frente de hospitales de primerísima importancia? Carlos, la situación en los hospitales de la Ciudad de México es crítica. Básicamente te puedo decir que estamos en guerra. En el Instituto Nacional de Cardiología tenemos ya la terapia intensiva COVID llena con 32 pacientes graves, con un total de 51 pacientes COVID, que es en realidad nuestra capacidad total, a pesar de que nos reconvertimos a ser hospital COVID apenas hace dos semanas. Al día de hoy no tenemos un solo ventilador disponible. Estamos a punto de tener que introducir medidas drásticas, como se hace ya en muchas otras instituciones, en donde tendremos que empezar a implementar semáforos para decidir a quién se le dará el apoyo y a quién no. Y a aquellos pacientes que tengan pocas posibilidades de salir adelante se les ofrecerá tratamiento paliativo, básicamente sedación por compasión. Te puedo decir, Carlos, que hay lista de espera en las instituciones públicas, incluso para la colocación de oxígeno por puntas masales. Y obviamente estamos muy preocupados, porque hasta el 15% de los contagios son personas de salud. Y hemos perdido ya muchos colegas en la batalla. Tengo que admitir, Carlos, que aquí en el Instituto estamos trabajando con muchas ganas. Los protocolos que tenemos para atender a los pacientes en la terapia intensiva son de primer mundo. De verdad tenemos una colaboración extraordinaria de todo el personal de salud. Tenemos la camiseta súper puesta. Y el amor y la capacidad de servicio a los demás que existen en este instituto yo no lo he visto en otro sitio. Pero no cabe duda que existe muchísimo de síndrome de desgaste y fatiga en nuestro personal. Estamos ya en esta fase crítica en donde ahora hemos sido todos llamados a atender al área COVID. Intervistas, nefrólogos, cardiólogos, anestesiólogos. Tratando de relevar un poco a nuestros intensivistas, porque el desgaste del personal de salud es brutal. Imagínate, Carlos, hacer guardias en terapia intensiva, ¿no? El cansancio que implica portar el equipo de protección personal. Ese sentimiento de claustrofobia espantoso que tenemos, no sé si ustedes sepan, pero cuando entramos a guardia no podemos ir al baño o tomar agua en ocho horas. Como nefrólogo es alarmante porque sabemos que seguramente estamos haciendo algo de lesión renal aguda porque a pesar de hidratarte después de la guardia, pasan varias horas antes de poder ir al baño. Las guardias son desgastantes físicamente, son desgastantes emocionalmente. Estamos lidiando con pacientes muy graves, Carlos, que tienen una mortalidad en terapia intensiva de arriba del 60%. Te pongo esto como ejemplo. Por ejemplo, en Nueva York, el 88% de los intubados se mueren, ¿no? Entonces esto genera una frustración brutal en nuestro personal de salud, ¿no? Y además de esto, pues sumamos el gran problema de la falta que tenemos de equipo de protección personal. Estoy congelado, doctora. Estoy congelado. Congelado, congelado. Así es, Carlos, porque además hay que solicitar que tu personal de salud ponga de su bolso para comprar su propio equipo de protección personal, que tus médicos desembolsen mensualmente para apoyar voluntariamente al instituto, de verdad me parece inadmisible. Y bueno, pues te puedo decir que la mayor parte de los insumos que tenemos para equipo de protección personal han sido por donaciones o recursos propios de la institución, no por recursos del gobierno. A ver, doctora. Todavía hoy en la mañana el presidente decía que el 80% de las camas estaban libres, que no estábamos saturados, lo que usted me está diciendo es dramáticamente diferente. O sea, me habla de una situación de guerra, de que estamos a nada, de tener que escoger a quién vive y quién muere, y el que muere darle paliativos y decir Dios te bendiga. Mira, Carlos, es que yo creo que estas son unas estadísticas un poco perversas, porque estamos hablando del total de camas del país a lo mejor, pero acuérdate que estas pandemias van por zonas, y que la Ciudad de México está saturada y que los hospitales públicos, por lo menos de la Secretaría de Salud, están todos saturados. Y que además de esto, los hospitales privados también, yo que está bajo en el AVEC, no tenemos tampoco un ventilador disponible. Entonces, y es lo mismo en el Ángeles, y es lo mismo en Médica Sur. Es decir, esto está ocurriendo en la Ciudad de México, por lo menos, ¿no? A lo mejor en otros estados en donde tienen una incidencia muy baja de la enfermedad, bueno, pues tienen, ¿no?, ventiladores y camas disponibles, y a lo mejor están haciendo un promedio. Pero yo, así como veo las cosas, pues aquí no es lo que estamos viviendo. No, no, no. Bueno, la propia jefe de gobierno decía que todavía tenemos como que la mitad de disponibilidad hospitalaria. No es así. A lo mejor es disponibilidad hospitalaria y el Seguro Social, pero pues ahí tienen poca disponibilidad de personal, y no tienen equipo de protección personal. Entonces, a lo mejor es que las camas están físicamente, pero no hay quien las atienda. Bueno, y una cosa es tener una cama, y otra cosa es tener un ventilador junto a esa cama, ¿no? Exacto, exacto. O sea, de verdad que lo que nos ha llegado por parte del Insabi es nada, ¿no? Unas batas de pésima calidad, las que salieron en las noticias, que no son impermeables, que no podemos utilizar como equipo de protección personal. Y te voy a decir que esta situación no solo ocurre en el instituto. Yo he hablado personalmente con colegas del Hospital Siguiente Morelia, del Miguel Hidalgo Centenario en Aguascalientes, del Hospital General de Celaya, del Higemín en Toluca, del Hospital General de Cancún, del Gia González, del Instituto Nacional de Pediatría, etcétera, ¿no? El Estado de Sinaloa está rebasado. Ha sido la iniciativa privada, no han sido los COPEX quienes han apoyado para proveer el equipo necesario. Entonces, pues parece que los estados, el apoyo en que es escaso proviene del propio Estado, pero no de la federación, ¿no? El presidente dijo que estamos domando la epidemia, que ya logramos, estamos logrando aplanar, achatar la curva. ¿Es cierto esto? Ay, Carlos, pues es que, a ver, tomando en cuenta que estamos haciendo una cantidad de pruebas muy bajas por millón de habitantes, creo que de las más, es decir, estamos haciendo 635 pruebas por cada millón de habitantes, ahí un poquito arriba de Bangladesh, ¿estamos? Sí, sí, sí. Cuando, por ejemplo, Estados Unidos está haciendo 18.700 pruebas por millón de habitantes. Entonces, pues, ¿cómo puedes decir que estás aplanando la curva cuando estamos viendo lo que estamos viendo en los hospitales de la Secretaría de Salud, en los hospitales privados, ¿no? Y cuando estamos haciendo este número de pruebas por millón de habitantes. O sea, me parece imposible. Ayer dijo Julio Frenke que había que multiplicar esto por 50, no sé si le diste su artículo, pero decía que el factor de corrección era entre 30 y 50 veces el número de casos confirmados, ¿no? Entonces, si estamos hablando que tenemos 18.900 casos al día de hoy, con 1.900 muertes, pues esto obviamente no es real, ¿no? ¡Qué cosa! No se tomaron claramente las precauciones desde hace meses, ¿no? ¿Se aprovechó el tiempo que nos dio la pandemia, que nos dio tres meses de gracia? Por supuesto que no. Una situación de guerra. Fue lo primero que me dijiste hoy, doctora. Una situación de guerra, ya. Yo nunca pensé que fuéramos a vivir algo así, Carlos. Y te puedo decir que, digo, además de mis labores en el Instituto Nacional de Cardiología, soy consejera médica de la Sociedad Con Vida por México. Y la cantidad de solicitudes que hemos recibido para apoyo en equipo de protección personal se ha incrementado exponencialmente. De verdad, ya no nos damos abasto, ¿no? Hemos recaudado aproximadamente 1.5 millones de pesos, pero ¿eso alcanza para qué, Carlos? O sea, obviamente, estas necesidades de los hospitales, pues, son impresionantes. Y los ventiladores que se supone que nos iban a estar llegando, que de China, que Trump nos mandaba 500. O sea, ¿qué pasó con eso? No sé, nosotros no los hemos visto aquí. Entiendo que han tenido mucho problema para la importación de insumos médicos, incluidos los ventiladores, porque hemos estado gestionando ventiladores desde hace más de un mes y con la promesa de que van a llegar y no han llegado, ¿no? Te puedo decir, en el INER tienen 100 pacientes ventilados. Entonces, es una locura, ¿no? Nutrición está a reventar de pacientes ventilados, nosotros igual. Y, pues, queda pendiente no tener ventiladores de respaldo para cualquier emergencia, especialmente con lo que estamos viviendo todos los días. ¿Cómo te sientes, doctora? Pues, me siento abrumada. Sí, me siento abrumada, me siento preocupada, me siento confundida. No sabemos cuándo va a terminar esto. Y, bueno, pues, el estar al frente y estar directamente ya haciendo guardia en terapia intensiva, pues, es algo abrumador, ¿no? Entonces, pues, yo lo que quisiera hacer es un llamado a la sociedad civil. Eso te iba a preguntar. ¿Qué necesitan? ¿Cómo podemos ayudar? O sea, frente a esta inacción, pero no solo en acción, las mentiras flagrantes que está diciendo el gobierno federal, el presidente, sus funcionarios, de acuerdo a lo que nos estás contrastando tú, ¿qué podemos hacer como sociedad? Pues, mira, yo lo que les diría es, tenemos una cuenta en el Instituto Nacional de Caliología de Banorte, que te la puedo pasar ahorita, en donde todos los recursos que lleguen ahí van a ser donados específicamente para equipo de protección personal, para nuestro personal de salud. Y tenemos también la sociedad con vida, en donde yo soy consejera médica, estamos recibiendo, como te comenté, muchísimas solicitudes. Hacemos el aval de los institutos, nos aseguramos, y los hospitales, que el recurso llegue a donde tiene que llegar. Yo entrevisto a los directores médicos de cada una de estas instituciones para, en verdad, asegurarme que la necesidad sea real. Y bueno, pues, se puede donar directamente por una sociedad con vida o a la cuenta del Instituto Nacional de Cardiología, en donde estamos seguros que los recursos van a llegar a donde tienen que llegar. Doctora, muchísimas gracias por este testimonio y cualquier otra cosa que podamos hacer. Encantados de la vida. De nada, Carlos. Gracias a ti. Gracias.